Sí, porque la cantidad de gente que pues va caminando, pues también por lo que están cerradas las calles. Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más. En el día de hoy vamos a caminar lo que es el centro histórico de esta plaza de aquí donde está la presidencia. La idea de nosotros venir hoy al centro histórico fue poder grabar en los momentos actuales de que es peatonal. Dijo el presidente local estas palabras. Conquistamos el principal espacio público, fue lo que dijo el gobierno local cuando se logró este objetivo. Un proyecto que tenían desde hace muchísimo tiempo de convertir el centro histórico en un lugar tranquilo y muy pasivo donde no hubiera circulación motorizada de vehículos, de motos. Así que pues quedó en la actualidad como estamos, peatonal. Ah, por eso es que la dejaron así, ¿no? Es muy importante esta plaza nacional e internacionalmente, tanto para el turismo y para actividades que se realizan. En esta plaza se realizan los eventos principalmente masivos. Uno de ellos que es el más importante que es Grito de Independencia y algunos otros eventos del país y de locales de la ciudad. Así que acompáñenos a este recorrido que vamos a hacer, donde vamos a ver por dónde, por qué calle logramos entrar al centro histórico. A ver qué más logramos ver entre estas fachadas, estos edificios hermosísimos, grandes, históricos. Acá por donde vamos caminando, esta es la Pino Suárez Kelly. Hasta por acá pues todavía se ve muchos vehículos. Vamos tratando de llegar a la plaza de la Constitución, que es más conocida como el Zócalo. Yo creo que hasta acá yo me llevo a ellos, porque aquí estoy viendo la bandera. Sí, pues ahí está Spino Suárez, como venía diciendo. Vamos caminando. Hace día nosotros estábamos queriendo llegar con Kelly hasta el Zócalo porque ya viene presentándose ya varios días, ¿no? Sí. Que se puso el centro histórico como peatonal. Entonces, un proyecto que se hizo por medio del gobierno. Me imagino que debe quedar supremamente muy bonito y vamos a ver qué tal es caminarlo ahora peatonal. Aunque siempre pues cuando hay eventos se aprovecha para poderlo caminar en eventos que son masivos. Este es un país que tiene muchísimas fuerzas armadas. Mira, aquí miramos una cantidad de carros con mucho ejército. Bueno, el ejército es la marina, ¿no? Creo que son ejércitos. Bueno, dice ejército mexicano, deben ser de la marina. Quisiera creer, yo no sé. Por su uniforme, pues bueno, hay unos que tienen de color verde, otros color como un gris con negro o algo así. Pero un gris clarito. Cantidad de... ¿Es de oficina? De ejército. Quién sabe qué operación irán a realizar. México pues es uno de los países que tienen muchísimas fuerzas armadas. Tanto en armamento bélico y en elementos pues de la policía o del ejército. Ya pedimos información a unos oficiales de los que están acá acordonando estas entradas. Nos dicen que hay como que un evento, no sé, por el gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver si tratamos de ingresar. Nos dijeron que buscáramos las 5 de febrero. Sí. Y vamos a ver si por allí tenemos acceso. Y de pronto puedes mirar el porqué de tanta multitud de gente hoy. Y qué evento vaya a ser. De pronto nos demos una sorpresa aquí, ¿no te parece? Siempre encontramos eventos. Sí, porque la cantidad de gente que pues va caminando, pues también por lo que están cerradas las calles. Aquí estamos, esta es la 20 de febrero. Vieron que por la 20 de febrero no había acceso tampoco. O sea, si hay mucha gente, o sea, si están dejando ingresar. Pienso yo que tenemos que voltear a ver dónde conseguimos. 20 de febrero. A ver dónde conseguimos. A las 5 de febrero. Miren esos edificios históricos tan bonitos que cuando uno pasa por acá, uno como extranjero, se enamora de todas estas calles. Al ver tantos edificios históricos tan bonitos como son estos. Aunque pues ya hemos pasado con Kelly en otras ocasiones, hemos estado siempre deslumbrados, estando mirando siempre estos edificios que hay acá. Caramba, todas las callecitas están totalmente llenas de gente. Hoy pues por fortuna lo encontramos todo peatonal, casi el centro histórico Kelly. Porque todo está cerrado, la mayoría. Por todas las calles donde vamos caminando, todas están full, llenas de mucha gente. Lo que sí no falla y bueno pues que también se puede decir, es que por decir el comercio no lo han cerrado. Por lo que vemos los almacenes y todas las calles, pues todos los comerciantes están trabajando. No hay ningún problema por este evento pues que van a realizar. Bien pues acá los oficiales. ¿Esta es cuál? El 5 de mayo. 5 de mayo, bueno no me fijé bien en la esquina, venía grabando las esquinas, pero no la grabé. Los oficiales que estaban aquí dando acceso, a nosotros nos dejaron ingresar. A muchas personas más también, ¿no? A los que vienen a realizar alguna diligencia o algo. Estaban dejando pasar, que no había problema. Pero igual por aquí están dejando pasar todavía. Dentro de una hora aproximadamente, sí dijeron que ya el acceso ya no lo iban a dar, ya cerraban. Es conocida también como la explanada, pues antiguamente. Esta plaza que mide como más de 40.800 metros cuadrados. Bueno. Ese color de la bandera es bonita. La de nosotros también es bonita el color de nuestra bandera. Pero esta también me gusta porque tiene unos colores vivos, ¿no? Mira. Sí. El verde, el blanco y el rojo. Relucientes. El evento, el que se iba a hacer hoy, no es un evento masivo. Debe ser algo, no sé, que tiene que ver con la presidencia. Porque hay mucha guardia, hay mucho ejército, mucho policía. No creo que sea un evento masivo. Habemos poca gente acá adentro, en el centro. Igual están dejando ingresar, aunque tienen acordonadas todas las calles. Pero sí se puede pasar. Pero por el 5 de mayo. Aquí estamos muy cerquita a nosotros, en la catedral. Hay muchos datos históricos de esta catedral. Historia, más que todo por su construcción, ¿no? Tres siglos se demoraron en construirla y todavía siguen haciéndole remodelaciones. Entonces tenemos que estar pendientes a ver de qué lado nos van a dejar salir. Aunque pues yo creo que para la salida no va a haber tanto problema. No, no, no van a dejar salir por cualquier lado. Estos edificios que hay alrededor, de aquí el centro histórico. Donde hay restaurantes, hay hoteles, hay de todo. Ofrecen mucha carta al turismo. Allá a estos, ¿cómo se les llama? Miradores, se les puede llamar. Para uno pasar desde ahí un rato bien ameno en cualquier evento. Más que todo se vuelven muy cotizados estos puestos para grito de independencia, ¿no? Este año pues ya no se hace con el mismo presidente. Me imagino que este año lo hace la nueva presidenta actual, que fue la que ganó la presidencia. Esta vista acá, sinceramente, es hermosísima. De cualquier ángulo que nosotros nos hagamos, es impresionante. Había olvidado de decir, Kelly, que las calles que están peatonales, como decimos, son las 5 de febrero, la 20 de noviembre, José María Pino Suárez y la Plaza de la Constitución. ¿Alguna información? Gracias. Y apenas llegamos aquí, está sonando la campana. Yo estoy de Arley y está tomando una foto. Me tienen de fotógrafo en el día de hoy. A la misa. La cúpula. ¿Dónde está? Vale, la cúpula. La catedral. ¿Lo que está allá? Es inmensa, sí. Es una de las más grandes que yo he visto en las catedrales de acá de México. Suena súper dura, la campana. Mira que de ese lado, escuchamos, de ese lado se miran los turibus. Da pura similitud aquí a este jardín que han hecho como si fuera un desierto, ¿no? Con tantos captus. Y esta palma. No sé si esta palma es la palma del agave, la que sacan pulque. Hemos hecho una parada nosotros aquí para hacer... Es un tema grande. Hemos hecho una parada aquí nosotros para tomar agua, para hidratarnos. Estos cuadritos, mira, son cuadritos en madera. Son un poco... No, máscaras aztecas, quisiera que veas yo. Mira la cantidad de sombreros que hay acá. Hola, amigo. Buenas. Se puede checar también, ¿no? Este es el presidente. Lo hemos visto por televisión. También está la señora que es presidenta ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Sheikbaum. ¿Ella tiene? No, ya no tengo. ¿Y qué vale un muñequito de estos? Dale... 130. 130. Son puras artesanías, mirad. Hechas en roca, en piedra, bien elaboradas, muy bonitas. También uno... Acá pues uno se deslumbra mucho al llegar y al mirar lo que son las artesanías. Los souvenirs que venden también, todos son muy bonitos. Y si son cosas artesanales, son... Déjenme decirles que son bien elaborados. Son hechos con una técnica muy profesional. Estas como son peatonales estas calles, ahorita pues están decoradas en algunos establecimientos. Muy bonitas, con algunas sombrillitas. Así como para que las personas lleguen, se sienten a tomar o a comer algo por el estilo. Y pues pasar un rato muy agradable, ¿no? ¿Me trajiste para este lado? ¿Me necesitas comer? Mira, el combo son 115, la hamburguesa. ¿Compras? Sí. ¿Vamos a comer hamburguesa? Hay medias también del presidente. Te regaló una. ¿Ah? Te regaló una. Está muy de moda comprar llaveros del presidente. Hay muchos souvenirs del presidente. Que uno viene acá y se encuentran muchísimos. Todos los plasticos que venden souvenirs, encontramos que son hechas, elaboradas en honor al presidente, ¿no? Sí. Ah, miráles. Sí, pues hay muchísimos souvenirs del presidente. Son entradas para uno pasar a los balcones. Curioso que desde allá arriba te llaman y te hacen ofertas de que uno pase para comer, a tomar algo. Pues también sirve como algo turístico. Ah, dicen la terraza. Yo decía como mirador, bueno, sirve también decir como mirador. Pero me imagino que las terrazas de allá deben regalarnos unas vistas increíbles, impresionantes, digo yo. Caminar en una de las calles más turísticas de acá del centro histórico, que es esta, Francisco y Madero, ¿no? ¿Así se llama esta? Sí. Allí hay un pirata. Sí. Aquí pues el turismo de caminar sobre esta calle son, que tenemos así como los balcones, piratas. Muchos piratas diría yo, la mayoría son piratas. Tenemos balcones también con muchas materas hermosas y bonitas. Yo creo que se nos dejan salir por aquí. Nosotros ya hemos caminado varias veces en distintas ocasiones por acá, por esta calle emblemática, muy paradisíaca para el turismo. A mí me va quemando la gorra el sol. Sería una hamburguesa, ¿no? Ah, bueno. Entonces, para pedirte dos, por favor. Con queso, barbecue, un mes. Con queso, para mí. Ahí se puede poder con tarjeta también, mira. También con queso. ¿Cuál es la doble, la tri? ¿La doble que cuesta? En 79, en 79, en 79. Yo quiero una doble. ¿Tienes una doble? No, pero ni sencilla nomás. No soy muy amante a la hamburguesa. ¿Sí? ¿Y pago más en efectivo, también? Es efectivo. Bueno, que también podemos poder con tarjeta, mira. ¿La botella? Vale, gracias. ¿La botella? Ok. Nosotros hicimos un pedido en la entrada, me pareció bueno. Solamente ahora es buscar la mesa y comer. 148. ¿A 148? 148. Bueno, es que no decía el precio de cuánto era. Pero vamos a pagar dos medidas, dos hamburguesas, una grande y una sencilla. Pues me pareció barato en este local acá. Vamos a sentarnos acá. ¿Este hay que estar pendiente de este número? 482, pues ya más de allá. Hay, a partir de 69 en adelante. Yo me pedí una sencilla que costó 69. ¿Qué le hice si se pide una más completa? ¿Qué no es? ¿Que yo como más? No, porque no es más que yo. Ah, ¿qué puedo hablar? Te puse de mi cero. Ay, que son pequeñitas, a ver si. No pensé que eran grandotas. Son pequeñitas. En la foto se ven más grandes las hamburguesas. Yo estoy buscando... Ah, pero tiene doble carne, ¿está bien? Yo estoy buscando la doble carne, ¿no? Mira, dos hamburguesas de carne. Para el precio vale la pena, ¿no? Y quesito. Tiene buen sabor. Vamos a dar el dictamen de esta hamburguesa. ¿Puede ser a la mía? Son hamburguesas básicas, se puede decir, pero están muy ricas. Por el precio y por el sabor, de verdad, sí lo valen. ¿Sabes qué destacó? Ajá. Destacó el pan, el pan está muy sabroso. Porque a usted le gusta mucho el pan. Está muy rica. Hemos comido ya unas ricas hamburguesas de McDonald's. Están ricas estas hamburguesas de McDonald's. Pequeñas pero ricas. Y vemos la bandeja ahí, yo creo. Bien, amigos, pues, haber venido al Centro Histórico y no pasar por esta, una de las calles más principales de visitar, era imposible darnos un recorrido por esta calle, ¿no? Muchísimas gracias y nos estaríamos viendo en el siguiente video. ¡Gracias!